Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Así como yo estoy, como siempre, bienvenidos un día más a un vlog más para el canal. Hoy quiero hablar de Tron at Liberty. La beta alfa, o como quieran llamarle lo que fue la alfa anterior, o la beta anterior, de abril 2024, fue algo, no fue algo nada desastroso, fue algo muy bueno, muy interesante. Nos dejó ver a la gente que la pudimos probar. Un juego muy bien pulido, porque el juego está muy bien pulido, con algún que otro bugs por ahí, pero muy, muy, muy poquito. O sea, los bugs que había eran más visuales, no eran una molestia, tampoco eran algo que entorpeciera el juego, así que estaba bien. El juego está muy bien pulido. El mapa, sí, es muy chico, pero eso es cuestión de los desarrolladores, no tiene nada que ver con Amazon. Y muy chico me refiero a que capaz que en dos semanas, tres semanas, ya tenéis el juego completo, el mapa completo desbloqueado, y con absolutamente todo lo que hay en él. O sea, me refiero a dungeons abiertas, dungeons cerradas, localizaciones de bichos, todo. En tres semanas ya no te terás todo, fácil. Igual hay mucho más mapa por descubrir, del cual todavía no está desbloqueado, o sea, que no lo han puesto en el juego. Y se ve interesante. El tema del pay to win, yo diría que es un pay to fast, no un pay to win, aunque siempre es un sinónimo del pay to win, el pay to fast. Pero ¿por qué es un pay to fast? Porque puedes donar, y eso que puedes donar, puedes comprar armas, las cuales son violetas, si querés, porque se las compras a la gente. No es que se las compras a una tienda, se las compras a la gente. Esas armas son muy caras, muy caras. Mínimo unos 15.000, 15.000, 20.000 monedas. Estamos hablando de que mil monedas ya es mucho. Estamos hablando de que mil monedas, ponenle que sean 10 dólares. O sea, capaz que no es mucho para otros países, para Uruguay es mucho, 10 dólares. Por un juego, por un arma. 10 dólares, no, perdón, 10 dólares por un arma no, 10 dólares por mil monedas, que son lo que valen los dos pases, hay dos pases, uno de batalla y otro de nivel. Los dos tienen pases premium y pases gratis. El que yo siempre recomiendo es el del nivel, y bueno, y el pase de batalla si lo vas a completar, sí, si no, no. Pero el de nivel sí porque lo pagas una vez. El de batalla no. El de batalla lo pagas las veces que vos quieras hacer el pase de batalla premium. Pero el tema de las armas, que solo puedes comprar, puedes comprar cualquier color de armas, pero las que más rinde son las violetas y digamos que serían unos 60 dólares, unos 40 dólares comprar un arma. El cual no te sirve para nada si no tenés las medallas para subir. Las medallas para subir se consiguen solo crafteándolas y farmeándolas en el mundo. Puedes comprar las pedritas, sí, pero vuelvo a decir, cada pedrita te va a valer unas 2.000, 3.000 monedas. Cada pedrita común. Cada cual de esa pedrita tenés que evolucionarla a violeta, que va a pasar por varias evoluciones, o sea, de común a raro, de raro a... En fin, de gris a azul, de gris a verde, de verde a azul, y de azul a violeta. O sea, y eso te va consumiendo más piedra. Porque pasarla de normal a verde, que es raro, te consume unas 15, por ahí. Y pasarla de verde a azul, te consume unas 20. Y así sucesivamente, porque en violeta te consume unas 40, creo, más o menos. Bueno, no me acuerdo bien, pero entre unas... Más o menos entre 15 y 40 estaba más o menos el promedio de evolución de las cosas. Absolutamente todo es así. Los libros de Spels también son así. Los... ¿Qué más? Las armaduras también son así. Las armaduras no, las medallas de armaduras. Todo es así. Se puede vender, sí, pero... A ver, con lo que te cuesta hacerlo. Con lo que te cuesta craftearlo. Venderlo, lo vas a vender por 60, 50 dólares. Una piedra violeta. Y una piedra violeta no hace nada. No hace nada. Entonces, el juego, como digo, es pay too fast en algunas cosas. Puedes tener una armadura violeta. En level 1. Pero, ¿de qué te sirve tener una armadura violeta? En level 1, si no la tenés subida. O sea, sí, te dan un par de Spels, pero en level 15, 20, 30... Es al pedo. Es al pedo. En el juego nos dieron una... A los finales de día, por ahí, nos dieron una armadura azul. A todos. Y una arma azul, a todos. Y la cual podríamos subir hasta más... 8, o más 9, por ahí. Y, o sea, la podíamos subir porque nos dieron las cosas para hacerlo. Y el juego se sintió difícil igual. O sea, estábamos en level 50, matando bichos de level 50 y pico. Y yo que estaba jugando solo, es muy difícil matar un bicho de level alto. Aparte, son muchos bosses. Muchos. O sea, no son bosses, sino que son bichos muy fuertes. Son bichos demasiado fuertes. Terminé la historia del juego. Me pareció interesante. Me pareció divertida. Me encantó. O sea, me encantó la historia del juego. Obviamente, que nada terminé. Terminé. Pero terminé lo que no dejaron probar. Y estuvo bueno. Hay muchas misiones para hacer de mundo. Hay muchas misiones que no hice. Para hacer muchas misiones de mundo. También había unas dungeon especiales. Que solo se puede entrar completando misiones de gremio. Que eso está muy bueno. Y es una mierda, a la vez. Porque si tu gremio es chiquito. Hay misiones que no vas a poder hacer. Como matar 10.000 bichos en 2 horas. 2 horas, sí. Eran 2 horas o 3 horas, más o menos. Pero son 10.000 bichos. Cada uno tendría que matar en 3 horas. 1.000 bichos. Y ser 10 personas. Y es complicado. Porque no tenés la casa automática. Que es algo que sacaron. Sacaron todo lo que es automático. Todo lo que es automático lo sacaron. No hay nada automático. Ahora todo tenés que hacerlo manual. O sea que todas las casas son manuales. No. No está tan bueno. El tema del oro. El oro común que se consigue. Te sirve para comprar pociones. Y para craftear cosas. Y subir de leve las cosas. Pero no. No es mucho. Que digamos. No esperes mucho. Porque no es nada. Eso no es absolutamente nada. Si preguntan por qué no pongo imágenes del juego. Es porque no se puede. En teoría. No se puede mostrar nada del juego. Si. Que el juego ya salió. Y que la gente. Si. Bueno. No. No se puede mostrar. Por lo menos si estamos hablando del servidor. Occidentales. Y latinos. Y lo que vos quieras. Los orientales. Si. Pero nosotros no podemos mostrar nada del juego. Supuestamente. Por un acuerdo legal. Y todas esas mierdas. Y me pueden tirar videos. Así que no. Ya les mostraremos. En su momento en directo. Cuando salga el juego. Que no se sabe cuándo. En teoría. Hay fecha para. El segundo trimestre. En fin. Tienen fecha. No. El tercer trimestre. Tienen fecha hasta septiembre. Para sacar el juego. Por lo que dijo. En ese software. O sea. Hasta septiembre. El tema es que. No se pise. Con Blue Protocol. Eso. Los que están viendo. Ellos mismos también. No quieren que se pise. Los juegos. Que. De la misma compañía. O sea. Que van a sacar la misma compañía. Que es Amazon. Va a sacar los dos juegos. Y no quieren que se pise. El tema es que Blue Protocol. Ya casi está pronto. En realidad. Creo que ya estaba pronto. Para ser lanzado. Propuestamente. Iba a haber una beta. Dentro de poco. Pero estaba. No importa. Acá estamos hablando de Tron of Liberty. Y otros puntos fuertes del juego. Es que no hay pantallas de carga. O sea. Hay muy 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 pocas pantallas de carga. Digamos que cuando entres en la Dungeon. La pantalla de carga. No sé. Te durará cuatro o cinco. Pone que durará diez segundos como máximo. Como máximo. Y. Sí. Como máximo. Eso depende de la PC. Pero la. Por ejemplo. Las teleportaciones. Que podés transportarte. Te cuesta dinero. Pero es muy poco. Podés transportarte a ciertas ubicaciones. Que tienen. Una piedra de teleportación. En cualquier momento. Es instantáneo. Pasás. De una punta del mapa. A la otra. De la forma instantánea. Pero instantáneo. Literal. O sea. Te podés mover incluso. O sea. Lo que no te carga es la gente. Las personas que están ahí alrededor. No te cargan. Pero. Todo el juego sí. O sea. Que podés hablar con los NPC. Puedés. Moverte. Hacer cualquier cosa. Pero es instantáneo. Como. Puedes publicar. Es como que te chupara. Del nulo negro. Te chupara del cielo. Y después te lanzara. Hacia el piso. Está muy bueno. Es muy divertido. De ver. Y. La verdad que. Es recomendable. Es recomendable. Así. En fin. El juego está muy bueno. No me enrollo más. Está divertido. No creo que haya mucho pay to win. No creo que haya pay to win en realidad. Para mi punto de vista. No creo que haya nada de pay to win. Para mí va a ser todo pay to fast. Con suerte. Lo que venden en la tienda de cosméticos. Son cosméticos. Venden comida. Que la comida te aumente el ataque. El daño. Esas cosas. Pero es. Muy caro comprar esa comida. Es mucho más barato. Farmearlo. Y te lo da. El mismo juego te lo da aparte. Entonces. No es necesario. Aparte no lo necesitas para tu día a día. La verdad que el juego está. Muy bien pulido. Como dije. No necesitas. Comprar algo adicional. Además del pase de niveles. Que eso. Te va a ayudar a mejorar. Pero después de más nada. En fin. No. No hay mucho más que hablar del juego. De lo que se vio. Está bueno. Está interesante. Está divertido. Lo único que me quejo. Es son las. Pocos. El poco sistema de habilidades que hay. Y el poco sistema. De experiencia de arma que hay. Porque las armas tienen un árbol de habilidades. Específico de cada arma. Que puede subirla a nivel. Pero es muy lento. Muy lento. Éramos. Yo llegué a leer el cuarenta y. Cinco. Siete. Ocho. Cuarenta y cinco. Por ahí. Entre el cuarenta y cinco. Y el cuarenta y ocho. Llegué subiendo yo solo. Sin la piedra esa que dieron al último día. En una semana llegué. Y. La verdad que. La habilidad del arma nunca subió. O sea. El arma subió cuatro niveles. En todo eso. Usando un arma sola. Porque yo la varita no la uso. La verdad que no la usaba mucho. Usaba solo el báculo. Y. Subió muy poco. Muy muy poco. No. La verdad que no. Eso tendrán que mejorar. El sistema de experiencia ese. Tendrá que mejorar. Pero bueno. En fin. Gente. Díganme en los comentarios. Lo que le pareció. Lo que acabo de decir. Si tienen alguna pregunta. Se la responderé. Y nos vemos mañana. Que tengan buena noche. Buenas tardes y buenos días. Suscríbanse. Si quieren más. Chau chau. 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 Chau.